Pero pues a la manera ahora en el bailongo, no es que se me haya olvidado, yo veía que iba para allá, pero la verdad es que me empezó a decir Ale, 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 y hasta que me gritó fue que reaccioné, por eso, mira que eso se me sale al corazón, o sea, pegué la carrera más rápida que pude, pero obviamente ya estaba ahí David, no podíamos arriesgarnos de ninguna manera a que se pegué. Oye, Alex, ¿ya han pasado accidentes de hecho en los escenarios así? Sí. Ya ha habido muchos accidentes, el último fue de hecho el año pasado con Marilia, no, no, Marilia no es cierto, la cantante de Amistades Peligrosas, se nos cayó y se rompió creo, no sé si el tobillo o algo, pero sí, afortunadamente a mí nunca me ha pasado, pero sí es un show muy complejo y por eso es tan importante que tengamos la voz de David aquí todo el tiempo que nos está diciendo el elevador tal está abajo, cuidado, nos está dando indicaciones todo el tiempo, entonces pues bueno. Alex está en toda la parte en su momento ir al castillo, ¿te acuerdas que igual? Ya no sé que yo, muy lleve que puedas, creo que si había un trancazotote horrible, creo que Erick se cayó también, nos tropezó una vez, sí, es un escenario complejo, hay que estar muy atentos. Alex, nunca falta el chisme, entonces ya pasaron, ¿qué si Paulino no quiere ensañar, de que si no los ven, de que si no quiere estar con ustedes? Ay, cero, no, no, no. Digo, la verdad es que yo me imagino que por cuestiones de logística no da chance de que conviva mucho, ella no vive en México, me imagino que habrá llegado a Monterrey el mero día y casi derrapando al escenario y no hubo chance ni de convivir, ni de saludarla, ni de nada, pero bueno, ella siempre ha sido una gran compañera y no le busquen. Ale, tú te da siempre el tiempo de platicar con la prensa, pero justamente en su llegada a Monterrey fue muy criticada por la manera tan despectiva que saludaba a sus compañeros y colegas. Tú, por ejemplo, no sé, ¿tú qué opinas de esta actitud? Porque es muy profesional, es igual a especial de educación, ¿no crees? Bueno, la verdad es que yo no puedo hablar ni por ella ni por nadie, únicamente puedo hablar por mí, no estuve yo de presente, no supe qué fue lo que pasó, por supuesto que yo de ninguna manera justifico ni las faltas de respeto, ni nada por el estilo, pero desconozco, desconozco cómo estuvieron las cosas y cómo es. Oye, ¿se ha pedido un camarino solito, como se especula de redes sociales, de los requerimientos que ha solicitado? Pero tú dices una cosa, en casi todos los lugares grandes, como la Arena Monterrey, como la Arena Ciudad de México, todos tenemos, cada grupo tiene su camarino solitos, en los lugares más pequeños, o que tienen pocos camarinos, entonces sí, nos toca compartir, pero, pero es lógico, o sea, sentidos teníamos nuestro camarino sola, solos, ella tenía su camarino sola, las otras tenían su camarino sola, o sea, es, es normal, cuando hay para todos, se nos da el espacio a cada uno.